¿Qué le puedo yo decir? Estaba yo también haciendo un pequeño recuento de lo que escribía en la columna este día, el día de hoy, lunes primero de abril, y hablaba un poquito de, pues, algunos deslices, ¿no?, de nuestros propios legisladores. Por ahí surgió, mire, le voy a decir una cosa, es importante que el presidente de la República se modere un poco cuando va a hacer una declaración o cuando va a tener una ocurrencia o cuando va a mandar una carta. No me preocupa el asunto de la Carta a España haciendo este reclamo porque hay muchos bemoles. Mire, no es la primera vez que se ha pedido una disculpa a un país después de una conquista, no es la primera vez, pero siempre ha sido a través del loving de alguna persona o de alguna organización y de un propio gobierno cuando estas decisiones se toman. Son decisiones que entrañan muchas cosas. Es evidente también que la herida que puede tener nuestro país después de la conquista, que es una herida, además de todo, que tiene mucho que ver con las regiones de México, ¿no? Yo le puedo decir que aquí, por ejemplo, en el norte, pues, no tienen mucho cuidado de la herida de la conquista, ¿no? Aquí creo que la situación es muy distinta y siempre han estado en otro canal y el canal tiene mucho que ver más con los Estados Unidos que con la herida de la conquista. Aquí la herida de la conquista va mucho más abajo, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que, además estando aquí en esta estación Palabra, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, también de la misma forma, Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, pero de nuestro país, en su momento escribió El laberinto de la soledad. Es un gran ensayo sobre la mexicanidad. Es un gran ensayo en donde también vemos poco a poco cómo sí tenemos una herida. O sea, yo sé que muchas veces dicen, ay, es que es muy pelado, o sea, pues no es que sea pelado, a lo mejor he leído más que algunos presidentes municipales, ¿no? Algún día me lo reclamaba un presidente municipal de Querétaro, pero pues finalmente en el laberinto de la soledad hablan de los hijos de la chingada, no sé si saben ustedes, pero ahí en el Premio Nobel de la Paz dice, digo, Premio Nobel de Literatura, habla de los hijos de la chingada y precisamente habla de que se mancilló a la malinche, que era como una especie de madre original y entonces nosotros venimos arrastrando ese trauma y somos hijos de la chingada y si lo analizamos además de todo, y lo dice el propio Octavio Paz, chingar es uno de los verbos más utilizados hasta para ganar o para perjudicar, ¿no? Cuando ya me lo chingué es que ya gané, ¿no? Ya chingué es que también ya gané, pero cuando te mandan a la chingada también es algo muy complicado y todo eso tiene que ver con cómo poco a poco se fue construyendo la mexicanidad con todo y esas heridas que dice bien Andrés Manuel López Obrador. El problema es la pésima gestión de esta carta que se da a conocer antes de que pudiera haber incluso un conocimiento, una respuesta, una postura del gobierno español. Pero el problema no es ese en sí mismo, ¿no? López Obrador podrá tener sus opiniones al respecto, que a mí me parece que el país tiene problemas mucho más graves, problemas como los que puede tener esta ciudad, ¿no? En donde se necesita además de todo la inversión decidida de un gobierno federal para que entienda la importancia que tiene esta, que es la frontera más importante comercialmente hablando de toda América Latina. Entonces creo que esos son problemas, ¿no? Que si los españoles nos mancillaron, nos llevaron el oro, carajo, tenemos cosas más importantes, le reitero. Pero bueno, finalmente el problema con López Obrador es que de repente ese tipo de posturas le dan permiso a algunos de sus operarios, por así decirlo, a algunos diputados locales en este caso, un diputado local por Tabasco que se llama, imagínense nada más, qué hombre tan célebre, se llama Charlie Valentino León. O sea, yo creo que con ese nombre no debería de estarse quejando de lo que pudieron haber hecho los españoles. Pero dice que nos conquistó la peor raza y que tenemos la de que por ellos, que porque nos conquistaron, estamos pasando los problemas de corrupción que tenemos. Oiga, pues entonces somos unos idiotas todos, ¿no? La corrupción nos la trajeron los españoles, pues ya para qué trabajamos por ella, ya hay que sentarnos, vamos a comer, a comer carne asada, a tomar tequila porque la corrupción la trajeron los españoles. Digo, perdóneme, pero ese tipo de declaraciones son más peligrosas que finalmente que la carta de López Obrador y creo que debemos empezar a ser muy claros. Yo también entiendo que hay un clima crispado en contra del propio presidente y que además se lo ha ganado quizá a través de los años o que quizá también tiene que ver con esta campaña de desprestigio que ha tenido durante mucho tiempo López Obrador. Mire, y le pongo un ejemplo, primero que nada, y lo tengo que hacer la aclaración todas las veces que hablo de López Obrador, que yo pueda justificar una cosa no quiere decir que sea chairo, ni que soy peje zombie, puedo justificar algunas cosas y hay otras que me parecen tremendos desaciertos. En este momento estar perdiendo el tiempo en la carta, eso me parece un desacierto. El no construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México me parece un tremendo desacierto. El no tener un ojo aquí, por ejemplo, y no haber aplicado este asunto de la reducción de impuestos como se tenía que hacer, es un tremendo desacierto, es una falta de atención. Pero también creo que llevamos tantos años creyendo que este señor es lo más malo que nos ha pasado, que a veces no hacemos de verdad una especie de evaluación de las cosas que pasan. El otro día hablaba con alguien que sí es, pues yo creo que sí es fifí, porque sí odia a López Obrador muchísimo y nada más lo odia en la entraña. Si le pide, usted es una razón, ni siquiera tiene ni la menor idea de política ni de políticas de gobierno, pero bueno, se dedica a cantar, imagínense nada más las cosas. Canta bonito, eso sí. Pero, decía, a ver, se supone que cuando llega el Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica, lo primero que hace en el viaje a Brasil, no sé si se acuerdan, se baja del Papamóvil, se baja del Mercedes S600, cuando va, es más, a la Basílica de Santa María la Mayor allá en Roma, de la cual es el mismo, el propio párroco de esa basílica, como obispo de Roma, y en lugar de irse en los Mercedes S600, que tenía el Vaticano blindados, se sube a un Fiat, no sé si se acuerdan, se sube a un Fiatcito y se va a la Basílica y entra por la puerta de atrás y no pide que le abran las puertas y tal, y después también en su visita a Brasil le generó un grave problema de seguridad a la gente de Brasil, porque se subió a un Fiat de estos 580, un cochecito de esos que parece de circo de payasos, del circo Atai de Hermanos, en donde van los payasos, y le generó un grave problema, porque la gente se bajaba, hubo un momento en que lo rodearon y no podía seguir avanzando, un grave problema de seguridad, dejó de utilizar también, por ejemplo, los helicópteros que le prestaba la Fuerza Aérea Italiana para trasladarse a Castelgandolfo, que es esta residencia de verano que tenían los papas, de hecho ya no la utiliza, se mudó del departamento que originalmente tenía el papa a unas habitaciones mucho más sencillas, etcétera, hizo varias cosas, entonces yo le decía aquí a esta amlohater, decía oye, pues entonces el papa es populista, porque hizo, a mí me parece, y lo reitero, a mí me parece que un presidente de la república debe de tener a su disposición un avión para poder viajar en el momento que lo necesite, porque puede ser un asunto de estado, y debe de tener además de todo seguridad, porque si hablamos del asunto económico, tiene mucho que ver lo que nos va a costar a una elección extraordinaria, estaríamos hablando de cerca de 50 mil millones de pesos, una elección extraordinaria, y el presupuesto del Estado Mayor Presidencial, el último que tuvo, debe haber sido de 345 millones de pesos, en total, con todo, y el pago de las naves, entonces digo, me parece que si es, si lo ponemos sobre la mesa, pues es una política que tampoco viene mucho al caso, pero pues es lo mismo, ¿no?, que hace el papa Francisco, entonces tenemos un papa populista que se quiere acercar a la gente, yo creo que lo que debemos de hacer es preocuparnos cada quien, de nuestro ámbito personal, de lo que tenemos que hacer por trabajar y de verdad dejar de estar en la grilla, porque esto es desgastante, yo creo que para ustedes es desgastante, yo ya no me meto a las redes sociales, porque regularmente, mi mamá ya se murió hace seis años, pero tengo una de mentadas de madre que me la recuerdan, que de verdad la tengo muy presente, no necesitaría tantas, pero yo creo que es momento en que, como lo están haciendo aquí en Nuevo Laredo, creo que es momento de ponernos a trabajar por nuestra región, por nuestras empresas, por nuestras familias y dejar de estar chiflando a los demás, hombre, ya, que si dijo López Obrador, que si no lo dijo, que si el otro, que si las encuestas, yo creo que este país, lo que sí tenemos que exigir son las condiciones para salir adelante y que finalmente acompañen a una sociedad como esta, que está muy comprometida con su propia zona, una sociedad que está queriendo que esta ciudad vuelva a tener esa vida vibrante, que además de todo es justo y requiere una zona tan importante en materia económica de todo el país y pues exigirle al gobierno, por supuesto, que los acompañe en ese tipo de esfuerzos, pero ya no ponernos a ver que si le quemaron los pies o no le quemaron los pies y que si el penacho de Moctezuma está en Austria, pues ni siquiera de Moctezuma, hombre, hay que ver, el otro día también escuchaba un discurso, de verdad que Nicolás Maduro, sí, hay gente que es pendeja, pero este señor de verdad tiene una maestría, el otro día hablaba también de la conquista de los españoles y de que le tenían que pedir perdón porque los Borbones habían conquistado Venezuela, pues mire, la conquista fue por ahí de mil quinientos, no mil quinientos cincuenta, en donde los que gobernaban España eran la casa de los Austria, estaba Carlos V, el de los chocolates, pero pues bueno, era de la casa de los Austria, los Borbones llegaron a España en mil setecientos, entonces el señor se aventó una perorata de esas sentidas, casi llora este señor y no tenía ni idea de quién estaba reclamando, yo creo que es parte, de verdad es un buen ejemplo de lo que no debemos de hacer y de dónde nos debemos de enfocar, nos debemos de enfocar en de verdad regresarle la vida y regresarle además las condiciones de productividad a un lugar tan extraordinario como este y como les digo, que es la aduana nomás más importante de toda América Latina, no, o sea, yo creo que si ustedes empiezan a hacer cuentas, números, pues es uno de los lugares más importantes de la República Mexicana y creo que por eso lo debemos de cuidar, así que yo sí a eso los invito, los invito a que nos pongamos a trabajar y a que sigamos este ejemplo como una sociedad vibrante, como la sociedad de Nuevo Laredo que están preocupados y ocupados en que esta ciudad siga adelante, en que los negocios sigan adelante, en que la actividad fronteriza siga además de todo sin ningún tipo de interrupción, creo que eso es lo importante, ya lo sabes si se quiere comunicar con nosotros hoy transmitiendo totalmente en vivo desde la estación Gabriel García Márquez que es esta biblioteca universitaria y un espacio lúdico también y de cultura en Nuevo Laredo por supuesto, aquí estamos transmitiendo en vivo si se quiere comunicar con nosotros arroba francisco sea todo junto y con Z arroba sea Paco eso es también a través de Instagram y el Twitter, el Twitter de imagen radio es arroba imagen guión bajo MX que esех Presida y el Twitter deök Başbuse y el Twitter y el Twitter no no y el concepto